Ay, Dios mío. Yo con que hayamos triplicado nuestra inversión, me conformo. Mi amor, ¿quién te ha dicho que voy a sacar la plata? ¿Vas a seguir invirtiendo? A ver, en el hipotético caso que sí hayamos triplicado la inversión, hay que cuadriplicar la inversión. Más, más es más. Bueno, Viviana, mi amor, creo que estás exagerando. ¿Aló? ¿Inversiones más rique? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Le habla...? ¡Uy, cómo me reconoce la voz! Bueno, sí, sí, he llamado con frecuencia, sí. Sí, sí, sí. Quería saber qué tal mi inversión. Triplicamos la cantidad, ¿no es cierto? Claro. Con eso es suficiente, mi amor. Lamento informarle que la bolsa ha sufrido una pequeñísima caída. ¿Qué? ¿A qué se refiere con... con caída? ¿Qué es eso? Ay, un impase, señorita, un... problemita. Yo conozco el significado de esa palabra porque soy guionista, yo sé a qué significa. Me refiero a qué tipo de problema. ¿Problema? A ver, le explico. Usted invirtió 300 mil dólares en la bolsa. ¿No es así? Bueno, en realidad mi esposo los invirtió. Muy bien. Usted o su esposo decidieron comprar diversas accioncitas alrededor del mundo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Muy bien. Y usted o su esposo duplicaron ese dinero, ¿cierto? Cierto. Ok. Y usted y su esposo, o su esposo, no contentos con esto, decidieron reinvertir todo lo que ya habían ganado para volver a comprar más accioncitas en nuevas empresas alrededor del mundo. ¿O me equivoco? No se equivoca. Es verdad. Y gracias a esta compra, usted o su esposo, ¡pum! triplicaron todo su dinero. ¿Hasta ahí me estás siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que ya me entendió todo eso, paso a explicarle el pequeño problemita. Usted o su esposo lo perdieron todo. ¡Bidiana! ¡Bidiana! ¿Qué pasó? ¡Bidiana! ¡Bidiana, por favor, dime qué ha pasado! ¡Por favor! ¡Usted no puede estar hablando en serio! Nosotros somos una corredora seria, señor del Prado. Por favor, no nos gusta hacer ese tipo de bromitas. Si yo le digo que han perdido todo, es porque han perdido todo. Pero, ¿cómo puede ser posible que perdamos todo nuestro dinero en un solo día? Bueno, son esos misterios de la bolsa que nunca entenderemos. ¿En qué invirtieron mi dinero? Nosotros compramos las acciones de unas empresas que ya estaban en la bancarrota, con la esperanza que otros nos las compren a nosotros. Pero para su mala suerte, no, nadie quiso comprarlas y se perdió todo. Uh, ya no hay. Lo sentimos mucho. ¡Un momento! Dígame, señor. Esa voz me parece muy conocida. Ay, por favor, señor del Prado. Todas las voces de las corredoras de bolsa se parecen. Sí, puede ser, señorita, pero... ¡Mabel Wilson! ¡Pipi! Digo, no. No, no, no. Se ha equivocado, señor. No, 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 no. ¡Eres Mabel Wilson, lo sé! ¡Mabel Wilson! No, señor. Le digo que está en un error. No, 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 no. ¡Aló, Mabel! ¡Aló! ¡Aló! ¡Me cargó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Saúl! ¡Maldición, mi vida, la maldición! ¿Qué pasó? ¡Nos estafaron! ¡No puede ser! ¡Mi amor! ¡No puede ser, Dios mío! ¿Tú sabías que era una estafadora? Sí, sí sabía, pero no sabía que era ella. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! ¡Caíste en la rey de Mabel Wilson, mi vida! ¡Yo caí en las redes de Mabel Wilson! ¡Sí, tú! ¡Tú caíste en las redes de Mabel Wilson! ¡Tú invertiste esa plata! ¡No, yo negocié con Jaime Nieto, su jefe! ¡Su cómplice! ¡Cómplice! ¡Su cómplice, Raúl! Bueno, con él recuperamos el dinero y duplicamos la inversión. No duplicamos nada. Fue una estafa desde el principio. ¡No te da cuenta! ¡Bueno, eso jamás lo sabremos! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, Mabel Wilson! ¡No me puede haber engañado otra vez! ¡Oh, ella! ¡Me estafó con todo! ¡Me quitó mi casa! ¡Me quitó todo! ¡Oh, Dios mío! Tengo que mandar el mensaje a todo el mundo. ¿Señor Raúl? ¿Sí? ¿Viviana? ¿Señora Viviana? Ya está el dormitorio arreglado, ¿verdad, hijo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Gladys, es el fin! Sí, sí, es el fin, el fin. ¿De qué es el fin? ¡El fin! El fin de mi carrera como cineasta. ¡El fin de su carrera como cineasta! ¡Pobrecis! ¡Y mi fin también! Aunque... ¿Aunque qué? ¿Todavía podemos recuperar el dinero? ¿Cómo? Porque acá en la página web salía la dirección de su oficina falsa. ¿Sí? ¡Uy! ¡Es cerca de acá! ¡Pero Viviana! ¡Todavía podemos alcanzar! ¡No, pero cómo te vas a ir! ¡Qué cool, señora Viviana! ¿Qué le cocino? No importa, Gladys, porque igual no tenemos cómo pagarte, así que vamos a tener que prescindir de tu servicio. Sí, 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 hemos tocado a fondo. Pero te juro que apenas nos recuperemos de esto, tú y... ¡Jadito lindo puede volver a la casa! ¡Chao, Catito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me quedes sin trabajo, ya he vuelto! ¡Chao, acá a la derecha, acá a la derecha! ¿Seguro? ¡Sí, acá a la derecha, acá a la derecha! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, córtala! ¿Por qué no me dijiste que nos conocías? ¡Vamos a dar un reciclo! ¡Ay, que guarda todo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Métalo, métalo ahí, que traigo como sea, como sea! ¿De frente? Sí, de frente, de frente. De frente, de frente, más. Acelera, acelera. ¿Sí? ¡Acelera! Sí, sí, sí. ¡Sí! 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 Solo falta esto y ya está. Ay, no, Merita se viene conmigo, ¿sí? Ya, gracias. Bueno, entonces, solo tengo que prenderle fuego y ya, listo. ¿Ahora? Acá a la derecha. ¿Sí? Acá a la derecha. Dale. ¡Ay, mi favorito! ¿Dónde está mi favorito? Mi favorito, mi favorito. Listo, llegó la hora. ¡Un momento! ¿Qué pasó? ¡Un momento! Te espero a folla. ¡Toma, toca, toca! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto en canta? Inmersión en Manrique, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Inmersión en Manrique? Señorita, no vi que es una playa de estacionamiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¡Mabel Wilson! ¿Dónde está? ¡Mabel Wilson! ¡Tarquila, tranquila! ¡Tarquila, tranquila! ¡Tarquila! ¡Loca! ¡Loca! ¡Tarquila, tranquila! ¡Tarquila, tranquila! ¡Tarquila, tranquila! ¡Tarquila, mira! Parece que me va a ver Luis Wilson otra vez. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos, apura! ¡Etra, entra, entra, entra! ¡Etra, entra! ¡Vámonos!